Y la selección ecuatoriana de fútbol categoría sub-15 que nos representará en el próximo sudamericano de Argentina del 5 al 19 de noviembre fue presentada en el auditorio de Alecua Futbol. Este certamen entrega dos cupos a los Juegos Olímpicos de la Juventud. 22 jugadores fueron los convocados en la selección ecuatoriana sub-15 por el profesor Ruiz Pescarolo con miras al sudamericano de la categoría que se realizará en Argentina del 5 al 19 de noviembre. Nosotros hemos tenido alrededor de 137 jugadores en microciclos con evaluaciones, con fichas de cada uno de ellos. Hemos llegado a estos 22 pero para mí es muy importante agradecer todo el trabajo de muchos chicos que han estado con nosotros incluso hasta el día de ayer. Los dos mejores equipos de este evento clasificarán a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Este trabajo ha sido muy largo y creo que va a dar resultados allá y si vamos a llegar. Y ese objetivo está claro que tenemos que quedar primeros campeones para clasificar a los Juegos Olímpicos. Durante el proceso siete jugadores fueron separados por falsa documentación. Y efectivamente encontramos falsificación de documentos, inscripciones que en el registro civil no existían, doble nacionalidad. La delegación tricolor viajará este martes a suelo gaucho. Jorge Villasís, Más Deportes.